Altiz presenta La familia Caribbean Cinema está sumamente contenta en la noche de hoy porque un producto, uno de los productos principales que tenemos que es Caribbean TV cambia la parrilla a partir de esta noche incluyendo un programa de farándula que nosotros ya nos estamos abriendo un poquito además de cine vamos a tener entretenimiento de farándula, conciertos en vivo un sin número de cosas adicionar a eso nosotros estamos lanzando esta noche nuestra página web de Caribbean TV donde vamos a tener contenido online de la programación del canal así que estamos sumamente contentos con eso felicitamos a nuestros talentos que se unen Kenny Valdés y Moisés Salce a trabajar con nosotros y estamos felices dentro de la programación tengo entendido que hay nuevo canal, nuevo alcance nuevo alcance, esa es la noticia principal que tenemos en el día de hoy por este año y medio estábamos transmitiendo por el canal 1 de Tricón ahora no estamos extendiendo mucho más allá estamos ahora además de Altiz, Tricón, estamos ahora por Claro y también por Telecable Central llegando a toda, toda la región norte dentro de la variedad solo agregan programas de entretenimiento o sea, ¿cuál es la parrilla como tal? ¿cómo la definen? nosotros tenemos una programación variada de lunes a domingo el lunes lo dedicamos a cine dominicano, en español, los miércoles por ejemplo tenemos todo el contenido de humor con el programa que ya ustedes conocen de Remo y Miguel los viernes de serie o sea, tenemos un convenio bastante, un menú para que cada quien seleccione su mejor comida chicos, felicidades, se agregan a la parrilla de Caribbean TV como nuevos talentos ¿de qué se trata la propuesta? mira, es una propuesta de entretenimiento lo más chulo, Soyla, es que será una vez a la semana los viernes a las 7 de la noche donde tendremos muchísimas sorpresas para el público acceso a eventos sumamente especiales incluso a nivel internacional también lo que me tiene a mí muy entusiasmada, no te lo niego ok, en cuanto a la variedad que va a tener estamos hablando de cuánto tiempo me imagino las entrevistas, coberturas ¿cuál va a ser la dinámica como tal? va a ser una vez a la semana de una hora, tendremos en un mismo programa entrevistas a artistas nacionales como internacionales segmentos de investigación en farándula que creo que es la primera vez o una oportunidad para que vuelva esa magia de traer lo que son datos curiosos de artistas nacionales e internacionales tendremos entrevistas en el estudio tendremos también exclusivas tanto internacionales como nacionales vamos a tener un segmento muy chulo llamado Fuera de Lugar que es un segmento donde los artistas nos cuentan esos momentos bastante delicados que han tenido y que en el que se han sentido fuera de lugar y también de situaciones así que vienen muchas cosas chulas viene el triángulo así que yo estoy muy entusiasmada sobre todo porque es una oportunidad de crecimiento en una empresa tan sólida como lo hay Caribe Ancine el viernes 3 de agosto el primer programa de conexión especial con nosotros ahí esperando con ustedes la sintonía especial con nosotros me gusta ver que un equipo no se forma con el equipo de producción que hay detrás Elías Llanes y Eduard Gori forman parte de la producción de conexión especial así que estamos muy contentos porque todo el mundo está entusiasmado de que el entretenimiento llega por fin a Caribbean TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Altiz presentó ¡Suscríbete al canal!